Bueno Angie, entonces coméntanos, ¿qué es la percepción para ti? Bueno, para mí, esto es lo que podemos ver de distinta manera los demás, debido a todas las experiencias y vivencias que hemos vivido al transcurso de nuestros días. También una capacidad de captar, de procesar y dar sentido mediante nuestros estímulos. Todo lo que podemos ver, ¿qué nos puede causar? ¿Qué podemos sentir? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es lo que nos puede generar al ver una situación, una persona, la primera impresión, por ejemplo, la naturaleza, todo lo que nos puede causar. ¿Qué sentimos? Sentimos paz, alegría, miedo, resentimiento, todo lo que nos puede generar, simplemente al ver, observar una cosa. Entonces, a eso le podemos llamar, podemos llegar a la conclusión que es la percepción. Continuando con nuestro tema sobre la percepción, hablaremos un poco sobre las teorías y enfoques que tienen cada tipo de persona. Existen varios modelos y significados del lenguaje común, que es la percepción. Por ejemplo, según el diccionario, la percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento, de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento. Es una conciencia de los objetos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es que es una conducta inmediata. Esta definición convierte la percepción en un sinónimo de la conciencia. Existen varios tipos de percepción, como la percepción social, también la percepción sensorial. La percepción sensorial, como lo dice su nombre, viene de los sentimientos, fundamenta en conceptos, información de numerosos campos científicos, en especial de índole biológica y física. Constituyen un campo de estudio de conocimiento del mundo externo, enfocándolo hacia el estudio de los sentidos. Asimismo, la percepción de una persona o de algún fenómeno depende del reconocimiento de emociones, a partir de las reacciones de la persona. También se forman las impresiones, a partir de la unión de diversos elementos informativos. Tenemos muchos factores de la percepción asociados al preceptor. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es que solo podemos reflejarlos en las primeras impresiones que tenemos de las personas, como también las expectativas, las motivaciones. Estas influyen en cómo se procesa la información recibida y el tipo de información que se busca, el estado de ánimo, la familiaridad y la experiencia. Otra forma de explicar de manera lógica la conducta es la psicología del sentido común. Cuando percibimos a otra persona, podemos distinguir entre expectativas basadas en la categoría o estereotipos y expectativas basadas en el estímulo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el valor del estímulo? El estímulo afecta su percepción. La percepción indica que quienes son vistos de forma muy positiva en un rasgo tienen a verse como poseedores de otros rasgos positivos, porque las personas de elevado rango, posición o prestigio son percibidas de forma más favorable a lo que sus verdaderas cualidades merecen. Todos tenemos una defensa de la perspectiva. Es decir, hay algunas personas que nos podemos ver como buenos y que nos han demostrado una percepción distinta a la que nos pueden contar y es difícil borrar esa perspectiva que tenemos. La percepción influye en la impresión que se forma el preceptor y es el estímulo perceptivo que intenta regular y controlar de forma consciente y a veces de forma inconsciente. La impresión es muy importante porque mayormente tenemos la impresión formada. Así, una primera impresión negativa es más difícil de cambiar que una positiva. Son fáciles de confirmar y difíciles de confirmar. Son difíciles de adquirir pero fáciles de perder. Como las percepciones negativas. La impresión del primer trabajo, por ejemplo. Cuando alguien te ve de un mal vestido hablando de una manera que no se debe, te ven como alguien malo y es difícil demostrarles que eres una persona distinta por la primera impresión. Por eso está muy claro de que la primera impresión es muy importante. Ese primer contacto va a determinar toda la secuencia de acontecimientos posteriores. ¿Qué podemos denominar a la percepción y enfoques teóricos? La percepción es comprender que estamos tratando con experiencias privadas de las personas. Los preceptos no son hechos visibles, sino engubiertos, que no son susceptibles de observarse por parte del psicólogo. El concepto de percepción ocupa la posición lógica de un constructo psicológico, para explicar ciertas relaciones entre la entrada y la salida de estímulos. La conducta se manifiesta. El propósito del investigador tiene que identificar un estímulo relevante que la acompañe. Se produce en ausencia de estímulo. Eso nos causa y nos genera más intriga de querer saber, de querer investigar, pero eso lo denotamos con todas las acciones que nos hace esa persona. Angi, ¿qué es para ti la percepción? ¿Qué es para ti la percepción? Angi, coméntanos. ¿Para ti qué es la percepción? Sentimientos. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz.